1, 2, 3 Loco, loco voy por la vida Canto, lo siento también Soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida Canto, soy humano y todo me pasa Por eso siempre yo loco seré ¿Qué más? Y cada día más loco estaré Loco, loco voy por la vida Canto, lo siento también ¿Qué más? ¿Qué más? Espere, espere